Música Lloviendo está a través de la lluvia Hay un triste adiós y un amor termina Mil lágrimas no miras, la lluvia las confunde Pero si estoy llorando, por mí no te preocupes Música Te vas amor, adiós vida mía Te llevas contigo, todo el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Música Pa' donde vayas, aunque yo sé que nunca más tú volverás Te esperaré, te esperaré, hasta que no vuelvas más Te vas amor, adiós vida mía Te llevas contigo, todo el alma mía Llenaste de recuerdos, a la ciudad entera Para que de tristeza, poco a poco yo muera Música Pa' donde vayas, aunque yo sé que nunca más tú volverás Te esperaré, te esperaré, hasta que no vuelvas más Música 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 Gracias por ver el video